Esto es uno de los patrimonios más importantes que tiene el estado de Jalisco, México en lo general, pero específicamente Jalisco, pues es el tema de la música. Finalmente aquí es una zona 100% musical de muchos años y hoy tenemos la distinción de que esté con nosotros la directora de difusión de la Orquesta Filarmónica de Jalisco porque ya están programados toda una serie de conciertos a este respecto. Ella es Julia González Ramos, a quien saludamos con mucho gusto. Julia, bienvenida. Bienvenida, muchas gracias. Un placer. Bueno, pues es que es un tesoro la música. Definitivo. Y particularmente de la Filarmónica es, a decir, que es más allá de lo que es el oro más dorado, digamos así, del tesoro patrimonial que tenemos con la música. Yo soy musicólogo, pero no se toca en nada, pero sé oír. Pero bueno, cuéntenos, Julia, ¿cómo está la programación de eventos de la Orquesta Filarmónica de Jalisco? El que va a haber días próximos. Sí, claro que sí, con todo gusto. De hecho, pues bien comentado, para mí es una joya dentro de otra joya porque recordemos dos cosas. Uno, nuestra Orquesta Filarmónica de Jalisco está catalogada como la Sociedad Mahler, como la mejor orquesta de México desde 2018. Y bueno, nuestro hogar, el Teatro de Goyado. ¿Y cualquier cosa, verdad? Bueno, otro motivo más para sentirnos orgullosos de todo lo que Jalisco ofrece no solamente a México, sino al mundo porque nuestra Filarmónica ha triunfado en los escenarios de Japón, de Alemania, de Estados Unidos también. Y pues bueno, como les comentaba, nuestro hogar es el Teatro de Goyado, un lugar majestuoso, precioso. Y estamos aquí precisamente para invitarlos a nuestros próximos eventos. Estamos cerrando la primera temporada de este año nuestra Filarmónica. Tradicionalmente, al año tiene tres temporadas. Y en el Inter tiene presentaciones en regiones diversas de Jalisco o tiene conciertos extraordinarios, que es lo que les vamos a platicar también. Nuestra temporada, como les comentaba, cierra este domingo en el Teatro de Goyado a las 12 y media de la noche. Digo, 12 y media del día. Vamos a tener la presencia de Giovanni Nochi. Él es un violonchelista maravilloso que también se ha presentado con artistas internacionales, en este caso con la mejor orquesta de México en el Teatro de Goyado, interpretando precisamente la Sinfonía Concertante de Prokofiev. Y también vamos a escuchar Petrushka de Stravinsky. Son obras que, bueno, yo siempre comento que ir a un concierto de la orquesta es como ir al cine. Vas a encontrar a lo mejor pasión, suspenso, drama, romance, terror. De todo. De todo. Y Petrushka es un poquito tétrica, pero además nos habla de un carnaval y de misterio. Entonces, pues bueno, es una manera de estimular nuestra capacidad de asombro. Y como bien lo comentas, de expandir nuestros horizontes musicales. ¿Cuántas veces no queremos visitar tal vez una montaña o hacer algo diferente? Y pues podemos hacer expediciones sonoras maravillosas con nosotros en nuestros conciertos. Y próximamente, para toda la familia, tenemos unos conciertos familiares. ¿El próximo domingo es el más inmediato? Ajá, justo. Este domingo 2 de abril cerramos nuestra temporada a las 12 y media en el Teatro del Teatro. 12 del día, ¿dijo? 12 y media. 12 y media de la tarde. 12 y media. 12 y media del día. Muy bien. Exacto. Y puede acudir toda la familia también. Claro, sí, claro. Y también tenemos conciertos para toda la familia, para todas las edades, como van a ser nuestros conciertos familiares, denominados Fantasía Geográfica. En el nombre nos hablan de que vamos también a descubrir en un viaje sonoro muchas, muchas sorpresas sinfónicas. Y la fecha, para que vayan anotando y que nos visiten con toda la familia, es el próximo domingo 23 de abril y el domingo 30 de abril, con dos horarios cada día. Es a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde, para que nos acompañen y que posteriormente también podamos compartirles todos los conciertos. ¿Esos son dos conciertos en un solo día? Dos conciertos, el 23 de abril a las 11 y a la 1 y también el 30 de abril para celebrar el Día del Niño. Claro. Exactamente, 11 y 1 de la tarde. No, pues es una maravilla porque finalmente, pues para las personas que nos queremos quedar aquí despejando en la ciudad de mucha gente que sale, pues tener estos atractivos, pues siempre será un enorme gancho y sobre todo son el factor calidad. Totalmente. Del evento, pues que es no solamente el esparcimiento, sino también la cultura y la, pues ahora sí como la forma como se puede sentir el arte, en este caso la música, que bueno, para mí es una de las siete artes más importantes e impactantes que hay. Totalmente y dijiste algo muy bonito, sentirlo. A veces creemos que tenemos que tener conocimiento de la música, de los periodos, de los compositores o pues tener cierta cualidad de entendimiento para tener apreciación y realmente es permitirnos sentir y abrazarnos por este teatro majestuoso, por la orquesta. Y algo que vale la pena destacar, Marilyn, Miguel, es que es súper accesible disfrutar de la mejor orquesta de México. A partir de los boletos. A partir de lunes para los conciertos familiares sí y para la clausura de temporada ya están en venta, en taquilla precisamente del teatro de Goyado y en el sistema Ticketmaster a partir de 100 pesos. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues Julio nos trajo muy buenas noticias porque pues los que nos quedaremos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara durante estas dos semanas, bueno, pues tendremos mucho que, pues, degustar en el caso de la música. Claro que sí, será un gusto. Bienvenidos, gracias, Miguel. Muchas gracias. Gracias, Marilyn, los esperamos. Y aplausos desde ahorita. Claro, sí, gracias. Vamos ahora al mundo de los deportes con Aldo Arturo González.